Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy, donde voy a tener de invitado al doctor Raúl Rincón, neurocirujano que tiene su clínica en Los Cabos, y nuestro tema va a ser endoscopía en columna. El doctor ya cuenta con más de 10 años de experiencia. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo se encuentra? Hola, Kurt, muy bien, gracias. Pues aquí, sufriendo en Los Cabos. ¡Ah! ¡Qué me diga! Hola, soy Kurt y bienvenidos a MedTag, por Medical Tourism y doctores especialistas, el podcast donde me dedico a platicar con doctores sobre procedimientos, tratamientos y cirugías, así como las nuevas tecnologías que se ofrecen en la República Mexicana, con el objetivo de que estés más informado la próxima vez que visites a tu médico. En este episodio, platicaré con el doctor Raúl Rincón, neurocirujano con más de 10 años de experiencia y que tiene su consultorio en la Ciudad de Los Cabos. Mi tema será cirugía endoscópica de columna, y mi objetivo es conocer más sobre esta forma que es mínimamente invasiva para hacer cirugía de columna. Gracias por escuchar y recuerda suscribirte a nuestros canales. ¡Comenzamos! Justo antes de empezar el programa, estamos platicando de que yo tengo acúfeno, que en otro episodio ahí, si ya sale este, que les voy a pedir que pongan el link, y el doctor en su clínica tiene un tratamiento a base de electromagnetismo, ¿me comentó? Es estimulación magnética transcranial y eléctrica, también tenemos las dos variantes. Que han salido que es muy efectivo para atenderlo y que ayuda en un porcentaje muy alto a eliminarlo, entonces le estoy diciendo que con eso y con lo que me comenta de que están con un clima no húmedo a 33, pues me están dando muchas ganas de irme, nada más estoy esperando a ver si no consigo boletos para ver a Taylor Swift, para que no se me salga de mi presupuesto. Entonces, prioridades. Aunque te voy a decir, Kurt, que prefiero, en agosto y septiembre prefiero no estar en Los Cabos porque, digo, yo tengo que estar, ¿no? Pero es la temporada de huracanes. Entonces, sí, digo, se ve en el calendario si hay alguno próximo y ya no pasa nada. Es seguro venir. A mí me encantan Los Cabos. De octubre a abril, incluso mayo, está delicioso, delicioso. En enero sí está fresco, en enero es frío, o sea, frío de una chamarrita ligera, ¿sabes? No, no te estás congelando, pero fresquito, ¿no? El mar, por ejemplo, ya empieza a calentarse porque, claro, se enfría. El mar empieza a calentar ya para marzo, abril, ya está muy rico para meterse a nadar, etc. ¿Se practica el surfeo ahí en Los Cabos o no es? Bastante, sí. Sí, sí, tengo varios pacientes surfers y, bueno, y amigos, ¿no? Bastantes. Sí, sí, hay varias playitas, tanto unas súper tranquilas como alberca y otras más para el paddle, ya sabes, kayakcito y demás, pero otras más para surf. ¿Usted le da? No, al surf no, al surf no. Tengo que cuidar mis cervicales. Ok, entrando en el tema, ¿qué es la endoscopía de columna, doctor? Bueno, la endoscopía de columna es, has visto las cirugías que se utilizan, por ejemplo, para cirugía abdominal, la laparoscopía, ¿no? Que entran con una camarita. Cuando es cirugía abdominal, que entran por varios orificios, digamos, pequeñitos, trócares, se le llaman, entonces entra una cámara y luego entra por otro orificio, por otro trócar, entra una pinza para movilizar por dentro, etc., un par de pinzas, ¿no? Y la cámara está viendo. Bueno, pues después ya también la parte de la cirugía, has visto la cirugía artroscópica, como la cirugía de rodilla artroscópica, que es entrar a la articulación de la rodilla, a través de una pequeña incisión, entran con una cámara y entonces ahí es donde ven las estructuras internas y trabajan a través de esa cámara. Bueno, la cirugía endoscópica es prácticamente eso, como una artroscopía, pero de columna, a través de pequeñas incisiones, de una pequeña incisión, por ejemplo, de 9 milímetros, yo puedo entrar al canal de la columna, o sea, donde están los nerviositos, aquí tengo este modelo, para que se den más idea. Pues imagínate todos los discos que tenemos, ¿no? Entre vértebra y vértebra. Déjeme hacerle una pausa y para la gente que nos escucha, el doctor sacó una columna vertebral en la cual nos va a explicar un poquito sobre el tema y vamos a poner en comentarios la URL del video en YouTube, donde ya nos hicieron partners, por cierto, para que nos sigan por ahí y ya puedan ver también la explicación que está dando el doctor. Sí, bueno, pues eso está buenísimo, muchas felicidades, por cierto, y a todo el equipo. Pues mira, a través de esa pequeña incisión y con esa camarita puedo entrar a donde están los nervios, sí, o sea, puedo navegar, ver los nervios de manera directa y sobre todo el tratamiento más, o digamos la indicación más común para la endoscopia de columna es la hernia de disco, que es una enfermedad bastante, bastante frecuente, ¿no? Imagínate, de entrada imagina que el 8 de cada 10 personas vamos a sufrir un dolor lumbar en algún momento de nuestra vida, ¿no? Sobre todo de vida adulta, sobre todo laboral, ¿no? Si es, por ejemplo, un dolor de espalda baja, en etapas, por ejemplo, en el niño, en el adolescente, hay que investigar alguna otra situación, alguna malformación de nacimiento, algo más, ¿no? Hay que investigarlo bien. En la etapa del adulto, por supuesto, hay que ver, pero es algo muy común, el dolor lumbar, pero es la primera causa de ausencia laboral, imagínate, o de incapacidad laboral, o sea, que se lastima o no la espalda y pues obviamente faltas al trabajo, satura los servicios de urgencia porque pues te duele la espalda, vas a la urgencia, no, el servicio de urgencia es atenderte y se va saturando, ¿no? Y realmente no es una urgencia como tal, o sea, no es que dependa tu vida o tu función de eso porque en la gran mayoría de los casos es un espasmo muscular o una lesión muscular, vaya, pero a veces pasa que el disco se rompe, ¿no? En ese porcentaje de esos 8 de 10 personas en vida adulta van a sufrir un dolor de espalda, bueno, de esos 8, aproximadamente 4 es por una ruptura de hernia de disco, una ruptura que le causa una hernia de disco, entonces sí es algo verdaderamente común, ¿no? ¿No es cirugía de revisión entonces solamente, o sea, sí se puede hacer cirugía o procedimientos? A través de endoscopía, sí, se hace cirugías, de hecho, te digo, la indicación más común es la hernia de disco, sin embargo, los que nos dedicamos a la endoscopía tratamos de, ahora sí que de ir empujando esa área de la cirugía endoscópica a realizar procedimientos o cirugías que antes no se consideraba, digamos, este armamentario, esta técnica como, no pensabas, todo lo hacías como abierto, ¿no? Por ejemplo, a través de endoscopía, digamos que lo más actualmente, lo más novedoso, entre comillas, es que ponemos, a través del endoscopio, entramos al disco, limpiamos el espacio del disco y ponemos una cajita para algo que se le llama la fusión intervertebral, cuando ya hay un desplazamiento vertebral, hay algo que se llama inestabilidad, bueno, todo lo podemos hacer a través de estas pequeñas incisiones para entrar al disco, para poner los tornillitos, pequeñas incisiones de 12 milímetros, como media pulgada, aproximadamente, a través de estas pequeñas incisiones y estabilizar la columna, eso es como lo más nuevo, te digo, no nuevo, porque ya hay varios años que se lleva haciendo, pero nuevo, hablando de la historia de la cirugía de columna, que antes era, imagínate, no sé si has llegado a ver, pacientes que operaron, incluso todavía algunos colegas que lo hacen, pero las incisiones enormes, antes, por ejemplo, la incisión de, para tratar una hernia de disco, algo como este botoncito rojo que se ve aquí en el disco, eso representa una hernia de disco, entonces, imagínate, antes, para operar eso, mínimo hacían una incisión aproximadamente de 6 centímetros, a veces hasta más, y entonces removían mucho hueso para poder entrar al espacio del disco, riesgo de lesión de nervio, etcétera, acá la endoscopía, la ventaja es que entramos por corredores naturales, en la gran mayoría sin necesidad de quitar hueso, en algunos casos sí necesitamos quitar algo de hueso, porque ese hueso crece demasiado y comprime nervios, eso se le llama estenosis lumbar, que es también una enfermedad común, sobre todo en la enfermedad degenerativa de la columna en adultos mayores, es algo sumamente común, entonces, a través, imagínate que a través de estas pequeñas incisiones en la piel, vaya, pero el trabajo interno es bastante, entonces, a través de esas pequeñas incisiones podemos descomprimir por completo los nervios, y eso les restaura la función nerviosa, y entonces a los pacientes se operan en la mañana, por decir, regularmente las cirugías las realizan en la mañana, entonces los operan en la mañana, y ese mismo día, en la tarde, ya están caminando, ya están caminando, y si su caso lo permite, incluso los damos de alpes ese mismo día. Aquí, por ejemplo, ahorita que menciona eso, a mi abuela, me platicaba a mi mamá, que también tenía problemas en los discos, hace años, les ponían pesas, les trataban de estirar la columna con peso, es lo que tenía entendido, ¿todavía lo usan eso o ya no? Se utiliza, sobre todo, fíjate que en la parte de rehabilitación, sobre todo más enfocados en rehabilitación quiropráctica, o en algunos casos, nosotros como neurocirujanos, cirujanos de columna, utilizamos algo similar para algunas fracturas muy, muy específicas de columna cervical principalmente, entonces se pone una especie de, que sería como una especie de casco especial, pero que va clavado al cráneo, imagínate, tú lo ves y parece película de terror, ¿no? Porque es un aro, un aro que va clavado al cráneo, se pone el quirófano con unos tornillitos, entonces se clava, y entonces se tiene al paciente así como agarrado a un marco especial de la cama, así como sosteniendo la cabeza, ¿no? Y con todo esto especial que mantiene los hombros, el tronco, así sin moverse, pero te digo, es algo como para unas fracturas muy específicas de columna, es lo único que actualmente se utiliza, pero los quiroprácticos sí utilizan frecuentemente la tracción, tracción lumbar o tracción cervical. Entonces, ¿qué tan nueva es? O sea, relativamente, la cirugía de endoscopía de columna, estamos hablando de un 5 años, 10 años o menos o más. No, fíjate que la cirugía endoscópica como tal empezó alrededor de los 80's, alrededor de los 80's, un doctor coreano desarrolló la primera técnica endoscópica, desarrolló el primer endoscopio, etc. Obviamente, viendo los endoscopios, el lente de ese entonces, comparado con el lente o los lentes que utilizamos actualmente, pues obviamente la tecnología ha evolucionado, ya te imaginabas, sobremanera. Además de que a través del lente, a través del endoscopio, el endoscopio, o sea, tiene la cámara donde puedo ver, tiene una fuente de luz y tiene un canal de trabajo por donde yo puedo entrar con diferentes tipos de pinzas, disectores, puedo entrar con un láser, puedo entrar con unas como las fresitas cuando vas al dentista que te hacen... Esto se... Imagínate algo así, pero para la columna. O sea, obviamente son largas porque tienen que entrar por el canal de trabajo del endoscopio, que más o menos mide 25 centímetros promedio. Hay unos más largos para pacientes que lo requieren. Entonces, pues sí, es... O sea, ya actualmente la variedad de endoscopios que tenemos es muy amplia, pero allá en los 80's que se empezó a desarrollar esa tecnología del endoscopio y la técnica que se utilizaba, etcétera, pues sí ha evolucionado bastante. Pero la realidad es que la cirugía endoscópica, o sea, respondiendo a la pregunta, si es algo nuevo, pues más que otra cosa, que ha evolucionado mucho la técnica que se han utilizado, las técnicas, además de la tecnología, y sobre todo el conocimiento y el entrenamiento de los médicos, ¿no?, de los especialistas. Actualmente somos pocos los especialistas en México, que de hecho tenemos un grupo por WhatsApp, donde se van agregando a los que se están entrenando recién en la República Mexicana, y también tengo otro grupo con cirujanos endoscopistas de Latinoamérica, y sí, es bastante interesante porque son todavía un grupo relativamente reducido. ¿Nos podría aclarar para la gente que está muy interesada las ventajas que ofrece hacer cirugía de columna por medio de endoscopía? Sí, tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, vamos a quedarnos con el ejemplo más claro que es la de hernia de disco. Es importante también tener en cuenta que la hernia de disco de un inicio no es quirúrgica, o sea, no porque llegue el paciente con una hernia de disco vamos a decir, ah, ¿sabes qué? Hay que operarte y ya. No, en absoluto. Vamos con un protocolo adecuado, ¿no? Paso A, B, C, D, etcétera. Ya vas viendo tiempos, vas viendo la respuesta del dolor que el paciente tiene. Si tiene también compromiso de los nervios, es sumamente importante asegurarse que no esté afectando la fuerza, la movilidad de uno de los pies, porque regularmente las hernias más frecuentes son a nivel lumbar, pero también se puede dar a nivel cervical, o sea, que no esté afectando la fuerza en brazos, en piernas, etcétera, o algo todavía más intenso que es el control de esfínteres. O sea, cuando ya una hernia de disco llega a comprimir los nervios al grado que afecta la función de los esfínteres, o sea, para el control del paciente para hacer pipí o popó, eso ya es necesario descomprimir esos nervios sí o sí y rápido, porque sí puede afectar su recuperación. Entre más tiempo tarda, me refiero rápido, en menos de 24 horas se deben descomprimir sus nervios. Si no son esos casos de que ya la fuerza falta, el control de esfínteres, etcétera, vamos viendo paso por paso y, bueno, ya cuando tomamos la decisión, sabes que, pues ya en este momento sería más conveniente hacer una disectomía, que es el término que se le da al quitar una hernia de disco, disectomía endoscópica. Lo que buscamos es, al momento de entrar, quitar el fragmento de disco, se descomprime la raíz nerviosa, pues lastimada, o las raíces nerviosas que están afectadas se descomprimen. Entonces, el número uno es la ventaja que estamos viendo de manera directa, así tal cual, y en magnificación, porque yo estoy viendo, no estoy viendo a través de la camarita, o sea, estoy viendo en una pantalla enorme, 4K, HD, ya sabes. Entonces, estoy viendo las estructuras enormes y, bueno, eso me permite tener la certeza de que lo que estoy tocando, lo que estoy mordiendo no es nervio, ¿no? Que es el fragmento de disco, que en la cirugía abierta o en la cirugía, en la microcirugía, que es otra variante de, se puede hacer la cirugía abierta u otro tipo de cirugía de mini invasión que se le llama tubular, pero viendo a través de un microscopio, que si bien permite magnificación de las estructuras, pero no lo ves tan detallado, tan cercano como el endoscopio. Entonces, eso, la definición de las estructuras es la principal ventaja, ¿no? Obviamente, otra de las ventajas es que, te digo, la incisión es 9 milímetros. A través de 9 milímetros yo puedo hacer todo eso, ¿no? Entonces, trabajo interno. Y nos permite ver, o sea, también el visualizar los tejidos de manera tan cercana, nos permite ver en dónde se rompió el disco, de tal manera que eso lo podemos sellar de manera directa con el láser o con radiofrecuencia, lo podemos sellar para formar una especie de callo, ¿sí? Como, pues eso, como fibrosis, para que evitar en la mayoría de lo posible una residiva, o sea, que se vuelva a salir. Si quedó material de disco dentro, pues ese material de disco todavía tiene riesgo de salirse, ¿no? Y entonces causa una residiva de hernia de disco. Que eso se puede presentar en cirugía abierta, tiene hasta un 30% de riesgo de residiva cuando se hace por cirugía abierta. Cuando es por microcirugía, tiene un riesgo de residiva entre un 10 a un 15%. Y por endoscopía, es menor a ese 10%. Regularmente es menor al 5%. O sea, sí disminuye muchísimo también el riesgo de residiva de hernia de disco por técnica endoscópica. Y definitivamente que, pues otras ventajas como el sangrado es mínimo, es prácticamente nulo, ni siquiera es cuantificable. O sea, decir, ah, sangró tanto la cirugía. La realidad es que no se puede cuantificar. Es mínimo lo que sangra. No hay riesgo, obviamente, ni de transfusión. El riesgo de infección de la herida, como es una herida pequeña, es mucho menor. Una herida, entre más grande es, pues más riesgo de infección tiene. Entonces, el riesgo es mínimo realmente. Yo utilizo una técnica que no dejo punto de sutura, o sea, para retirar, sobre todo porque vienen acá muchos pacientes foráneos también. Entonces, hago una sutura interna, digamos, con un material absorbible y por fuera se les pone un parche especial que les cubre esa herida sin necesidad de hacer. Pueden entrar a la alberca, pueden hacer otras cosas y sin riesgo, pues, de que se le infecte la herida. Otra de las ventajas, bueno, es que el dolor postoperatorio es muy, muy poco, realmente muy poco. Y entonces, nos permite una movilización temprana del paciente. Te digo, hasta ese mismo día lo ponemos a caminar o pacientes ya mayores, pues, si esperamos al día siguiente ya empezarlo a movilizar, etcétera. Y esto es importante también, esto que comento de los pacientes mayores, porque, digo, dependiendo de la enfermedad y de las otras enfermedades agredidas que tenga el paciente, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, pero son procedimientos seguros que le permiten al paciente también recuperarse mucho más rápido. De aquí de lo que comenta, me salieron tres dudas. Ahí le va la primera. ¿Cuánto tiempo dura la cirugía cuando es endoscópica? ¿Es mucho más corto el tiempo? ¿Es más larga? Pues, ahí depende de la curva de aprendizaje, claro, del cirujano y también depende de la patología, o sea, lo que se quiera trabajar o tratar con la cirugía endoscópica. Por ejemplo, tengo cirugías de hernias de disco que en 20 minutos la hago, ¿no? Pero también depende del tipo de hernia de disco, qué tanto trabajo interno tengo que hacer. En promedio, la cirugía endoscópica, el promedio de hernias de disco es de 60 minutos. Claro, de tiempo quirúrgico, pero también se cuenta el tiempo de anestesia, antes, después, la recuperación, etc. Pero sí es, en muchos de los casos, sobre todo para hernias de disco, sí es más rápido que una cirugía abierta o una cirugía por microcirugía, etc. Ahora, la otra pregunta que tenía. ¿Cuándo se realiza cirugía de columna endoscópica, ¿se tiene que hacer de anestesia general o es nada más anestesia local? Esa es una buena pregunta. Porque también varía la localización de la hernia de disco, o sea, dependiendo en dónde esté localizada específicamente, y también tiene que ver la preferencia del cirujano. Hay localizaciones de las hernias de disco que sí pueden permitir que no sea anestesia general. Yo, en lo personal, sí, todos mis pacientes tengan la localización que tengan. Sí, les damos anestesia general porque lo que pasa es que nos da un poco más de tranquilidad. O sea, el paciente está más tranquilo durante el evento quirúrgico, por supuesto, porque algunos casos que lo hemos llegado a ser que si la hernia de disco, por ejemplo, como esta que mostraba en el modelo, que está un poco más lateral y que puede entrar por una cirugía que se le llama como bloqueo, una raquia, como una cirugía abdominal, etcétera, que se pone una raquia en la espalda y o con anestesia local. O sea, se va poniendo, hay quienes lo hacen también, que van poniendo anestesia local en el trayecto del endoscopio. O sea, ya una vez que se mide la trayectoria que se debe llevar, se va poniendo anestesia local a través de los músculos y para llegar a las estructuras cercanas al nervio que está afectado por la hernia de disco, ponen un poco de anestesia. Pero la realidad es que el paciente aún siente ese dolor. No está tan cómodo durante el evento. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, en hospitales. Por ejemplo, quienes hacen mucho esto es en la India, que también por tema de recursos, por tema de tiempos, de volumen, etcétera, utilizan mucho eso. Y otros hospitales, ¿no? No necesariamente ahí. Pero la realidad es que los alemanes siempre duermen al paciente por completo. Esa es su escuela. Pues yo estoy más formado con esa escuela. Y pues sí, por comodidad del paciente, ¿no? Se va, entra tranquilo a la sala y sale tranquilo. Y aparte se me hace como que mejor, ¿no? Porque digo, o sea, si estás medio sedado o algo, no dejas de correr el riesgo de que te muevas, ¿no? Y supongo que en una cirugía de columna, que el paciente esté acostado y que de repente, ¡ay! O sea, y des un brinco. Yo creo que vas a hacer algún daño te hiciste. O sea, si te tienen metido a 10 centímetros de tubo en algún lado en la columna y brincaste, o sea, no. O sea, qué bueno. Duérmanos. Sí. Sí, no, está más tranquilo. El paciente, los médicos, ¿sabes? Y ahorita algo que mencionó de lo de su grupo de chat. ¿Qué tanto estudio adicional se requiere para tener? Es que es una alta especialidad, una certificación o cómo se le llama para saber yo si necesitaba algún problema. Y obviamente, pues, una de las opciones sería acudir a Los Cabos durante todo el año, excepto agosto y septiembre, para que lo puedan planeando con tiempo. Si no tengo la oportunidad, ¿cómo sé que puedo ir con un neurocirujano y que tiene esto? Es una alta especialidad, es un certificado, es un curso que agarren en Internet. El curso por Internet me refería más porque estoy seguro que en otros países como China o India, todo este tipo de procedimientos se presta mucho a que no los regulan tanto. Y más para los turistas. Entonces, la gente que nos escucha, por eso me gusta México y Latinoamérica. Por eso estamos enfocados más que nada en esos países, porque sí sabemos que hay una regulación y no por echarle nada a nada, pero siempre decimos cuando algo compras y no funciona, dices, hay que ser chino o proviene de allá. Entonces, le digo, a eso me refería con lo del certificado en línea, pero ahí con ustedes, ¿cómo se lo dan? No, es que me da risa porque sí hay unos certificados, hay unos cursos que dan de cirugía de columna online, una universidad que no ubico, pero entonces imagínate, te dan la teoría, pero pues dices, bueno, al final del día, la práctica, como dicen, la práctica hace al maestro, y es como un piloto, un piloto de avión o un piloto de carreras. Pues sí, te puedes saber toda la teoría y para qué sirve cada botón, pero si no lo llevas a la práctica y si no estás en el volante o si no estás piloteando el avión, pues son horas vuelo. Entonces, por eso me da un poco de risa eso del curso, porque si los hay, de repente me llegan anuncios de que curso de cirugía de columna en línea, y dices, ah, caray, pues cómo está eso, ¿no? Que yo sepa, todavía no permite la tecnología hacer este tipo de cirugías a distancia, ¿no? A través del internet, que te voy a platicar, me recuerdas más adelante, te voy a platicar ya un caso sobre esto, de cirugía robótica a distancia. Pero, respondiendo al tema de la cirugía endoscópica, como tal no es una subespecialidad o una especialización, sino que la cirugía de columna, partiendo del punto que actualmente, ya por tanta tecnología que hay, por tanta amplitud de servicios que se van dando, lo adecuado es que, bueno, puede ser un, el cirujano puede ser un neurocirujano o un cirujano de columna, digo, o un ortopedista, perdón. Ambos pueden realizar cirugía de columna. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que el cirujano, el ortopedista, sí necesita hacer un adiestramiento o una subespecialidad o alta especialidad en cirugía de columna específicamente, donde le enseñan a usar el microscopio, idealmente, ¿no? Que le enseñan a usar el microscopio, que le enseñan a manipular los nervios, la médula espinal, etc. A nosotros en la formación como neurocirujano, pues es nuestro día a día, el usar el microscopio, el manipular los nervios, ¿no? Es parte de nuestra formación. Sin embargo, de igual manera como neurocirujano, solo neurocirujano ya no es suficiente. Si necesitas prepararte específicamente en esa área de cirugía de columna. Y esto es, pues sí, de igual manera con altas especialidades, con algunos adiestramientos o fellowships, ya sea a nivel nacional o en el extranjero. En mi caso particular, yo hice un fellowship de cirugía mínimamente invasiva en Alemania, ya esto en el 2013, imagínate. Entonces, es a lo que me he dedicado desde entonces. Allá, obviamente, que tuve muchísima oportunidad de trabajar con endoscopía, era prácticamente el día a día, y cirugías de este tipo, ¿no? Que la tecnología va permitiendo. Pero, obviamente, hay que seguir preparándose, ¿no? Y esto es a través de cursos. Las mismas casas comerciales que desarrollan esta tecnología de endoscopía, que son pocas realmente a nivel internacional, son cuatro o cinco casas de estas fábricas, pues, de productos. Entonces, pues ellos mismos, obviamente, buscando crecer este grupo de especialistas, pues, ofrecen cursos, ¿no? Desde básico, hay curso, el básico, intermedio, avanzado y máster, ¿no? Por ejemplo, con los que yo trabajo más, con esta casa comercial que trabajo más, yo ya hice el máster, ¿no? Yo ya pasé, fui invitado a hacer el máster justo el año pasado, que para que te inviten a hacer un curso máster es porque ya llevas un volumen de pacientes considerable y, pues, tus resultados, ¿no? O sea, todo eso analízala. Ahí, por ejemplo, yo como externo, ya sé que usted, ¿y cómo le hago para saber en dónde puedo averiguar qué doctores me pueden hacer algún tipo de cirugía de columna endoscópica sin pedirle que nos agregue al chat de WhatsApp? Ah, pues, bueno, regularmente, pues, sí, por ejemplo, sí, hay un tema de columna, ¿no? Que se requiere ser tratado y ya se visita un cirujano de columna. Aquí sí, lo que recomiendo es buscar un cirujano de columna específicamente, no un neurocirujano o un ortopedista, digamos, en términos general, ¿no? Porque si bien pueden saber cómo tratar un dolor de espalda general muy básico, pero ya para un tema, o sea, para tener todas las opciones de decir, bueno, este paciente se vería más beneficiado si se trata de esta o de esta o de esta manera, ¿no? Entonces, tener, haz de cuenta como que sobre la mesa todas las opciones. Y entonces, eso es lo que hace un cirujano de columna, que sabe en qué momento, cuál es el tratamiento adecuado para cada caso en particular. Pero, a fin de cuentas, ¿cómo le hago para saber con quién voy? ¿Dónde lo reviso? ¿Dónde lo verifico? Pues, ya cuando llegas con el cirujano, pues, bueno, a ver, tú haces cirugía endoscópica, ya, si no lo hace, bueno, oiga, ¿quién te recomienda regularmente? Pues, ya saben quién, pero no hay, hay una sociedad mexicana de cirugía endoscópica, pero todavía está muy, hay inicios, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, que tengo años haciendo esto y yo no soy parte de esa sociedad por cuestiones políticas, es como muy, y hay, están dados de alta, o sea, están personas agregadas a esa sociedad que no hacen cirugía endoscópica, entonces, no es tan confiable, no hay como un certificado o un número que te dan, por eso es que trato de matizarlo, ¿no? Entonces, pues, es básicamente que le pregunten al cirujano que visita si hace cirugía endoscópica. Ok, y que lo verifiquen de alguna manera, porque si este, eso se me hizo muy padre, o sea, siento yo que está padre que llegues con un neurocirujano o un cirujano de columna y que pueda ofrecerte todas las opciones, puede decir, bueno, mira, te puedo hacer esto por cirugía robótica, cirugía abierta o cirugía endoscópica. Entonces, que ya te pongan las opciones y tú como paciente, pues, digas, me funciona más esto, me siento más cómodo con esto, lo que tú quieras, pero que tengas la opción, no que llegues y que te quiera, como él no la hace, te quiera meter a una cirugía abierta, hacer una rajadota y recuperación más larga y todo eso, porque él no lo sabe o no lo puede hacer. Entonces, me gustaría tratar de transmitirle eso a la gente de, pues, lamentablemente ahorita no hay, pero nosotros aquí somos una buena fuente para que puedan saber quién lo hace y quién no lo hace. Nos pueden consultar directamente y nosotros les decimos si ese doctor lo hace o no está en el WhatsApp del aquí del doctor Rincón. Este le verifica. Así es. No, y la verdad es que también es importante, por ejemplo, esto que estás haciendo, este tipo de videos, podcast, también de transmitir esta información a la población, que lo sepan, que sepan que hay esto, estas tecnologías, y que las hay en México, o sea, que no necesitan irse al otro lado del mundo o lo que sea, que están accesibles también, a costos accesibles, que se trabajan con aseguradoras, por ejemplo. O sea, todo eso es importante que se sepa. Ahí le iba a preguntar eso también. ¿Es más costosa o es igual de precio que la cirugía abierta? Sí es, sí es, claro. Como involucra equipo, un equipo especial, los copia, todo lo que requiere, rentas de los aparatos o algunos aditamentos que son desechables, de un solo uso, etcétera. Y pues también que los honorarios médicos sí se incrementan un poco más, claro, cuando es endoscópica, comparativamente con abierta, pues porque, te digo, es una preparación extra de nosotros como cirujanos. Es tiempo invertido, es dinero invertido en estos cursos, etcétera. Entonces, pues sí, aumenta, pero bastante accesible también. Sí, claro, en comparación de otros países, es una ganga. Este tipo de procedimientos de endoscopía de columna, que por lo mismo que es mínimamente invasivo y ofrece todas esas ventajas, ¿se hace en clínica o en un hospital? En un hospital, donde tengas toda la infraestructura, donde tengas todo el equipamiento, en tu sala de quirófano, toda la máquina de anestesia funcionando bien, etcétera. No correr riesgos tampoco es innecesario. Así que ahí está otro foco rojo. Si llegan con un doctor que se las quiere hacer en su consultorio, en el cuartito de atrás, y que tiene una hoja de internet que dice algo raro, corran y búsquenos y aquí les decimos quién las hace. Otra cosa, ¿cómo sé que soy candidato? También si llego con un doctor y yo estoy interesado en tema de cirugía endoscópica de columna, porque lo leí bien episodio, lo que sea, y estoy muy interesado en este tema y llego con un doctor y el doctor no la hace y a lo mejor no tiene quién y pues quiere él agarrar la cirugía, quiere agarrar ese trabajito y me quiere persuadir. No, es que no te lo recomiendo. ¿Cómo sé yo que sí soy candidato para esa cirugía? ¿Cómo está para que no me deje persuadir de lo contrario? Una vez que empiezas a hacer cirugía endoscópica te cambia incluso, digamos que la filosofía, o sea, es un aspecto filosófico a cómo ves la columna en este sentido de cómo lo tratas. Hay casos en particular que tal vez, por ejemplo, antes yo de ver cirugía endoscópica, de hacer cirugía endoscópica, veía el caso y decía, ay no, este paciente necesita cirugía abierta, ¿sabes? Pero ya una vez que entras al mundo de la cirugía endoscópica, buscas la opción de hacerlo. Obviamente que sepas que eso le va a beneficiar al paciente. Pero si es, vaya, no es como tal un criterio específico que deba cumplir el paciente, es muy selectivo, o sea, cada caso se debe revisar a detalle. Pero, perdón, aquí lo que les puedo invitar es, aquí en la clínica, por ejemplo, aunque estamos localizados en Los Cabos, pero hacemos consultas también por vía, bueno, una plataforma similar a Zoom. Entonces, hacemos vídeo, o sea, según las opiniones podemos consultar, nos mandan sus estudios, hacemos una plática, etcétera, etcétera. Ya vemos, ok, bueno, puede ser candidato a cirugía endoscópica por esto, por esto, por aquello, pros y contras de hacer endoscopía o de hacer una cirugía ya, pues no abierta, pero tal vez algo, algo un poco más invasivo, etcétera. Entonces, es como lo manejamos, digo, porque si no hay, si hay datos de inestabilidad, eso sí sería un tema, o sea, si hay algo ya que se le llama inestabilidad, que las vértebras se desplazan de más, ahí sí es necesario estabilizar, eso se requiere de tornillos y barritas, eso sería, pues ahora sí que la única contraindicación de una endoscopía, porque he hecho reoperaciones, revisiones, digo, he hecho cirugías más avanzadas a través de endoscopía. Claro, a eso era la siguiente pregunta que iba, que era, todos los procedimientos que se hacen en la columna, ¿se pueden hacer medio endoscópico? O si hay algunos que de plano dices, este no se puede. Sí, hay casos en los que todavía la cirugía endoscópica, digamos que vaya, el que se dedique a la cirugía endoscópica, sí busca resolver lo más que se puede a través de ella, pero definitivamente que en las enfermedades de la columna no todos los pacientes son candidatos a esto, hay pacientes que llegan con unas deformidades de la columna bárbaras, entonces ahí con datos de inestabilidad, te digo, de un desplazamiento anormal de las vértebras, en esos casos hay que poner o fracturas, por ejemplo, fractura, pues hay que estabilizar, eso no lo podemos resolver por viendoscópica, o sea, sí hay varios, todavía varios casos que no podemos hacer por viendoscópica, pero vuelvo al punto, un cirujano de columna preparado, digamos que a la vanguardia de los cambios que se van dando respecto a tecnología y avances y la medicina basada en evidencias, y tiene todas las herramientas de decir, bueno, este paciente es candidato para endoscopía, este paciente para una mínima invasiva, una fusión, una de poner tornillitos percutáneos, o si es paciente candidato a robótico, etcétera, entonces eso es lo bonito de mi área, el tener todos estos armamentos. Ándele, toda su cajita de herramientas, eso es lo que ayuda. ¿Algo que le gustaría agregar sobre este tema, doctor? Pues nada, que la cirugía endoscópica, les digo, en el paciente adecuado, es una maravilla. Volvemos al punto, no hay que tampoco casarse con el querer resolver todo por viendoscópica, hay casos en los que no, y por ejemplo, los pacientes que vienen a mí buscando una cirugía endoscópica, pero una vez que reviso su caso, les digo, ¿sabes qué? Tu caso no es para cirugía endoscópica, y a mí me encanta hacer cirugía endoscópica, y te digo, estamos buscando como empujar cada vez esa barrera o poner el nivel de la cirugía endoscópica cada vez más alto, pero hay casos en los que no es adecuado, pero decirle, bueno, por esto, por esto, por esto, no eres candidato, pero te iría mejor con una cirugía de tal manera, etcétera. Sí es importante tenerlo muy, muy claro. ¿Y cómo ve el futuro de la cirugía endoscópica, cirugía robótica? ¿Cómo ve el futuro, doctor? No sé si has escuchado, han escuchado ya que hay robots de columna, o sea, para hacer cirugía de columna. Todavía está muy, digamos que no en pañales, ya es tecnología que se utiliza en varios hospitales. En Estados Unidos es donde más robots para columna hay. Digamos que se utilizan, de los centros de columna que hay en Estados Unidos, el 5% solamente tiene robots, sobre todo en hospitales de escuela, hospitales donde tienen mucho volumen y cirugías complejas. El brazo robótico, lo que hace un par de semanas estuvo en un entrenamiento en Madrid con robótico. Actualmente el robot solamente sirve para colocar tornillos en la columna, pero los coloca obviamente de una manera ultra precisa, o sea, no hay manera, no hay error en esa colocación porque lo hace por navegación y todo muy preciso a la colocación de tornillos. Bueno, eso es con respecto a los robots de la columna. Te digo, es tecnología muy costosa, ya te imaginarás. Entonces, bueno, sí, son pocos los centros que lo tienen. Acá en México todavía no lo tenemos, pero pues a ver, en una de esas hacemos una vaquita. Pero lo que te iba a comentar, hubo una, hace justo la semana pasada leí que la tecnología del internet 5G ya permitió una cirugía, pero esta fue cirugía abdominal con robot. El cirujano estaba en Inglaterra, en Londres, y la cirugía se llevó a cabo en un paciente de Los Ángeles. O sea, hicieron esa prueba, ¿no? Y el robot estaba mecanizado en cirugía abdominal. El robot sí tiene muchos años más utilizándose. El Da Vinci, que es el más conocido en cirugía abdominal, que es como la paroscópica, pero entra el robotcito con sus bracitos y todo esto. Entonces, imagínate que el doctor allá en Inglaterra, el paciente obviamente en un hospital en Los Ángeles estaba posicionado. Había personal obviamente dentro del quirófano que iba asistiendo con hacer las incisiones en piel y todo esto, ¿no? La colocación de los trocares y demás. Pero el doctor allá estuvo en Londres manipulando los controles de este robot y la cirugía se llevó a cabo en Los Ángeles. Entonces, imagínate, pues eso, ya pensando más a futuro, una vez que el Internet también vaya ganando más potencia y que permita esto, ¿no? Decían ellos, este es un gran paso pues para llevar, por ejemplo, este tipo de cirugías robóticas a lugares pues más de bajo recursos y demás, ¿no? Sin necesidad de que vaya el cirujano. Pero bueno, todavía está como en pañales. Pero es el primer caso que se dio, te digo, la semana pasada o hace dos semanas. Estuvo interesante. Y por último, ¿cómo lo encuentran? Si viajas por turismo médico y necesitas hospedaje, transporte o guía de actividades, visita nuestra página web en la sección de servicios, donde encontrarás la mejor opción que tenemos para ti. Visita el link de la descripción. Y por último, ¿cómo lo encuentran? Ah, bueno, pues ya sabes, obviamente a través de Medical Tourism, de turismo médico, pues ahí nos puede, a través de Kurt y todo su equipo nos pueden hacer el contacto, el enlace inicial. Nosotros estamos en Los Cabos, en nuestra página web para quien guste visitarla es www.nsp. N de niño, aquí como lo, bueno, en el logo, N de niño, es de Sandra Pedro, que es Neuro Spine and Pain Clinic. Entonces es www.nsp.clinic. Así nada más. Y ahí pueden ver ya nuestra información. Igual en Instagram y demás. En el contenido vamos a poner la tarjeta digital del doctor con toda la información para que lo puedan encontrar. Y pues muchas gracias, doctor. La verdad, por su tiempo se me hizo súper padre todo lo que mencionó de eso. Y pues se me hace muy alentador el ver que están trabajando más y más. Y como usted lo dice, en este tipo de procedimientos, entre más lo estén haciendo, más práctica están teniendo, más padecimientos los van a poder estar tratando de esta manera. Y pues para allá va el futuro. ¿Sabes qué? Igual me gustaría comentar, bueno, que actualmente ya, o sea, nosotros tenemos pacientes que han venido a atenderse específicamente para cirugía endoscópica de otros lados de la República Mexicana, de Estados Unidos, de Canadá, que han venido a atenderse específicamente a eso, a cirugía endoscópica. O sea, doctores, doctores de la República Mexicana, o sea, curiosamente, pero digo, y más pacientes, ¿no? Pero curiosamente doctores y doctores de aquí mismo de Los Cabos que saben pues toda esta tecnología y que incluso están metidos en el área de ortopedia y demás, que los he operado yo por hernias de disco, por mi endoscópica. Pues es que, ¿cómo no? O sea, si está eso en la mesa, o sea, una súper microincisión, menos recuperación, digo, es para allá vamos, ¿no? Al ratito yo creo que me gustaría pensar que la mayoría de las cirugías se van a hacer de esa manera, o sea, súper rápido y menos invasivo para el paciente. Pero ahorita ponemos toda esa información. Y pues muchas gracias, doctor, por su tiempo y pues aquí estamos por la orden. Igualmente, Kurt, pues que tengas buen día. Igual. Hasta luego. Después de mi plática con el doctor Raúl, puedo concluir que la cirugía endoscópica de columna puede ser una opción para algunos pacientes con dolor lumbar cervical, ya que ofrece menos tiempo de recuperación y riesgos comparado con la cirugía tradicional. Los avances tecnológicos están haciendo que este tipo de cirugía se convierta en un nuevo estándar, logrando que más pacientes sean candidatos. Es muy importante que sepas que no todos los cirujanos de columna tienen el conocimiento para realizar esta técnica y que es muy importante que investigues si el cirujano tiene los cursos necesarios para realizarla. En nuestra página web anotaremos todos los especialistas de diferentes ciudades con los que contamos que ofrecen la cirugía endoscópica de columna. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales. Gracias por ver el video.